Tú eres Señor, mi única esperanza Hoy te quiero cantar, a ti esta alabanza Estoy agradecido, por lo que has hecho conmigo Yo quiero estar contigo, porque así yo soy feliz Quiero vivir, contigo por la eternidad No me quiero quedar, en este mundo sin piedad Quiero vivir, contigo por la eternidad No me quiero quedar, en este mundo sin piedad Me ha hecho sufrir, me ha hecho llorar No me quiero quedar, en este mundo sin piedad Me ha hecho sufrir, me ha hecho llorar No me quiero quedar, en este mundo sin piedad Ay Señor, este mundo me ha causado tanto dolor Me ha hecho sufrir, me ha hecho llorar Por eso quiero vivir contigo, por toda una eternidad Mi vida sin ti, no tiene sentido Es como un barco a la deriva, que no tiene un buen estilo Quiero que me levantes, con tu pueblo redimido Para vivir contigo, por toda una eternidad Yo quiero vivir contigo, por toda una eternidad Yo quiero vivir contigo, por la eternidad No me quiero quedar, en este mundo sin piedad Yo quiero vivir, contigo por la eternidad No me quiero quedar, en este mundo sin piedad Me ha hecho sufrir, me ha hecho llorar No me quiero quedar en este mundo sin piedad Me ha hecho sufrir, me ha hecho llorar No me quiero quedar en este mundo sin piedad Me quiero quedar en este mundo sin piedad Me quiero quedar en este mundo sin piedad